Miren lo que es esto, miren lo que es esto, esta es confieso la más mimada, la más querida en serio, me ha dado momentos orgánicos. Tus ojos no me alcanzan, ni si a tu boca ya no basta, estoy perdido en la oscuridad, la muerte tanto me desvela y por las noches luna llena mi cuerpo no te deja de buscar, nuestras almas no se quieren separar. Dame la llave de tu corazón, dame un camino, dame una razón, dame la fuerza para conquistar tu amor, dame la llave de tu corazón, una mirada que me dé valor, dame un suspiro que me dé coraje a esta pasión. Miren lo que es este corazón salvaje, que te acecha y tiene hambre, que no está dispuesto a... Vení cagón, vení, vení, ¿dónde vas? Vení, pedo puta. Vení. 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 Vení.